Hola, estudiantes y estudiantes, muy buenos días, espero que se encuentren todos y todas muy bien. El día de hoy vamos a comprender un contenido que es de los más difíciles de primero medio, pero que cuando ustedes sigan el modelo que les voy a enseñar, se les va a hacer bastante sencillo, más fácil, que se llama productos notables, y uno en particular que se llama cuadratos de binomio. Y voy a ver si es que alcanzo a ver algo del cubo de binomio, que es otro producto notable. Vamos a ver cuatro productos notables, ¿ya? Entonces, el objetivo del día de hoy es comprender, no aplicar, no, comprender el cuadrado de binomio, ¿ya? Y vemos si es que podemos alcanzar a ver algo del cubo de binomio. Los productos notables son expresiones matemáticas algebraicas que tienen un comportamiento similar, ¿ya? ¿A qué se refiere a tu comportamiento? ¿A qué se refiere cuando tenemos un comportamiento? Esa es la forma de desarrollarlos. No me acuerdo si es que la semana pasada alcanzamos a ver el producto de binomio con binomio. Creo que no. ¿No? Ya, entonces hoy día lo vamos a repasar de forma bastante sencilla, la verdad no es tan sencilla, pero... Entonces, estamos viendo multiplicaciones con letras. Por ejemplo eso. Nosotros podemos hacer uso de una herramienta matemática que se llama ley distributiva. Distributiva, ¿ya? ¿Qué dice? A ver, ¿se ve hasta aquí? Sí, aquí se ve. La ley distributiva dice que si usted tiene un monomio multiplicado por un binomio, esto se resuelve multiplicando el monomio por cada término del binomio. En chileno, que el de afuera multiplica cada uno de los garretos. Entonces nos queda A por B más A por C. Esto es monomio 1 por binomio 2. ¿Qué se hace cuando es de 2 por 2? Esto es un poco más truculento. Pero fíjense que pues lleva un poco más de trabajo que el que está ahí. Entonces, este lo voy a ver como un completo. O sea, no, no como un completo como el tomate mayo, no. Lo voy a ver como un todo. Como una sola cosa. Y lo voy a multiplicar por cada uno de estos términos. Es decir, todo este corcho por S y por S. Lo voy a poner con color para que se vea mejor. Entonces, el de afuera, en este caso es A más B, va a multiplicar al C y el mismo de afuera, estoy haciendo esto por si acaso, multiplica al segundo. Ahí está. ¿Ya? Y ahora vuelvo a aplicar distribución. Vuelvo a distribuir. Nos queda. El C multiplica al A y también multiplica al B. Y aquí el B multiplica al A y también multiplica al B. Es como se debe ser a esto. El A multiplica al C y al B. Luego, el B multiplica al C y al B. Como se podrán dar cuenta, es tedioso. Es bastante tedioso. Así que vamos a ver algunos tipos de binomios, de productos de binomios, como este, que guardan un comportamiento similar. Que es, por ejemplo, en este caso, es el cuadrado de binomio. Y como dice su nombre, es un binomio al cuadrado. El binomio por el mismo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es su desarrollo? Atención, porque esta parte es difícil. De buenas a primeras es difícil. Así que necesito que estén concentraditos, concentraditas. Un binomio podría ser A más B al cuadrado. De hecho, voy a usar otras dos, otras, otras, otra forma. Cuadradito más triangulito. Ya van a saber por qué lo estoy haciendo así. Entonces, esta cosa rara que está aquí con figuritas geométricas, como quieran. Letra, símbolos, pokemones, como quieran. Al cuadrado significa que es esto con lo mismo. Entonces, cuadradito más triangulo por cuadradito más triangulo. Una cosa por la misma. Entonces, aplico doble distribución. El de afuera, o el de la izquierda, como quieran, va a multiplicar a cada uno de los de acá. Entonces, multiplica al cuadradito más el de afuera por triangulito. ¿Ya? Nada. Entonces, todo eso va a multiplicar aquí y acá, conservando esa operación. Y ahora lo mismo, pero para otro lado. Este de aquí va a multiplicar aquí y acá, lo mismo aquí. Es una doble distribución. Yo entiendo que hasta ahora de la hora no estoy entendiendo nada, pero tranquilos y tranquilas. Cuadrado con cuadrado, cuadrado con cuadrado. Más cuadrado con triángulo, triángulo con cuadrado. Aquí, triángulo con cuadrado. Y finalmente, triángulo con triángulo, triángulo con triángulo. No, no hay mucha que hacer ahí. Ya. Aquí viene la parte, el remate matemático. No tanto didáctico, pero sí matemático. Si tengo algo por lo mismo, se puede resumir como esa cosa al cuadrado. Fíjese que aquí tengo triángulo cuadrado y aquí tengo otro triángulo al cuadrado. Es decir, tengo dos triángulos cuadrados. Quiero escribir en ordenadores, muy bien. Y finalmente, triángulo con triángulo, triángulo con cuadrado. Y esto es el llamado cuadrado de binomio. Ese es el desarrollo final de un cuadrado de binomio. ¿Cómo se aplica? Ya lo vamos a ver. Entonces, lo voy a escribir con palabras por si alguien lo entiende mejor así. Fíjese que aquí tenemos cuadradito y triángulo. El cuadrado va a ser el primer término, el primero, y el triángulo va a ser el segundo término. Entonces, ¿cómo se puede traducir esto que es matemático? Matemático, por favor. El resultado es el primer término más, en el caso, ya vamos a ver el caso de la recta, más el doble del primero por el segundo, más el segundo del primero al cuadrado. Más el segundo al cuadrado. Espero no estar tapando. Perdón, que chante la regla, pero bueno. Más el segundo al cuadrado. ¿Ya? ¿Cómo se aplica? Vamos a hacer al tiro una columna de la guía. Cuadrado de binomio, recuerden leer el título de las actividades para que no se confundan. Agustín, entonces vamos a resolver este primero. ¿Ya? Dice, dos... Ah, pero esto es con resta. Vamos a resolver este de aquí. 6P más 2Q al cuadrado. Aquí. A ver, ¿hasta dónde se ve? Ah, ya lo voy a hacer aquí entonces. Entonces dice, 6P más 2Q. No, mejor voy a hacer una más fácil. A más 2B. ¿Ya? Aquí lo que vamos a hacer es aplicar un molde. Me quedo sobre el chueco de esto, pero ya es el tiempo. Voy a traducir esto a un molde. ¿Ya? Entonces tengo algo al cuadrado. Voy a hacer igual a algo. Algo al cuadrado. Más 2 veces algo por otro algo. ¿Y se me alcanza a ver ahí? Sí, se me alcanza a ver. ¿Se me alcanza a ver? Ya. Igual por setazo. Me parece que hay un reflejo. Ya. Entonces, este va a ser el molde. Algo al cuadrado más 2 por algo por algo más algo al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a distinguir. Aquí dice que el cuadradito está en el primer lugar. Entonces, el primero al cuadrado. Aquí. ¿Cuál es primero? El de la izquierda. Es decir, A. A al cuadrado más el doble B. El primero. ¿Cuál es el primero? A. Por el segundo. ¿Cuál es el segundo? Dos B. Más el segundo al cuadrado. ¿Cuál es el segundo? Dos B. Y ahora resuelve. ¿Cómo se resuelve esto? El cuadrado de A es A por A. Y esta parte quizá no todos los tengan muy claros porque son letras. A por A. A al cuadrado. Esto es directo. Más. El doble de A. Dos A. Si tengo un A, el doble va a ser dos A. Y dos A por dos B. Nos va a quedar algo así. Lo voy a hacer por parte. ¿Ya? Y el cuadrado de dos B. Es decir, dos B por dos B. Entonces. A por A. A al cuadrado. Y aquí cuando tengo un monomio por un monomio, se multiplican los números. Dos por dos, cuatro. Y las letras se juntan. A B. Más cuatro A B. Y aquí el cuadrado de dos B es dos por dos, cuatro. Es el cuadrado de dos. Y B por B, B cuadrado. Es el cuadrado de B. Y eso es todo. Es un monomio. ¿Se escucha? Sí. Ya. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si esto fuera una resta? ¿Qué pasa si esto fuera una resta? ¿A? Al lado del 4B, ¿qué dice arriba? Dos. Sí, dos. Dime exponente dos. Como B cuadrado. B por B. Ya. ¿Ahí? ¿Ahí está el reflejo? No. No. Está un poquito más al lado, pero es que no alcanzo a ver bien el 2. Pero no se preocupe. Es dos elevado. Me preocupo por si esto tiene que quedar claro. Para que puedan aprender bien. A cuadrado más 4AB más 4AB más 4B cuadrado. ¿Ya? Ya. Espero que se vean por ahí. Sí, ahí se ve mejor. Perfecto. Otro ejemplo. Ya. Bueno, partí con la primera columna. Sigamos con la primera columna. 4A más 4A más 6B al cuadrado. 4A más 6B al cuadrado. Entonces, lo mismo. Ocupo molde. Algo aquí va al cuadrado más el doble de algo por algo más algo al cuadrado. Entonces, aplico el molde. Dice, el primero al cuadrado. ¿Cuál es el primero? 4A. Más el doble del primero, 4A, por el segundo, 6B. Más el segundo al cuadrado, 6B. ¿Ya? Entonces, aquí para ahorrarnos un paso del anterior. El cuadrado de 4A es el cuadrado de cada uno. 4 por 4, 16. A por A, A cuadrado. Y listo, nos saltamos un paso. Más. Todo esto, ¿cómo se resuelve? Número por número. 2 por 4, 8. 8 por 6, 54. Estoy clarito, estoy clarito. 48, me equivoqué. ¡Y! ¡Oh! El profe me dijo más una tabla. Recuerden que somos humanos. Aunque a veces, si fumo a ustedes, como si no ustedes no fueran humanos. A por B, haz B. ¡Ay, señor, cachorro! ¡Cachorro! Más. 6 por 6, 36. El cuadrado de 6. El cuadrado de B, B cuadrado. Y listo. Y eso es todo. ¿Por qué uno les enseña cuadrado de binomio? Porque el hacer este desarrollo puede ser muy tedioso, muy largo. No, profe, una cosita. ¿Cómo? Una cosita. Dígame. ¿Puedes repetirte cómo sacó el 36 que me pegué? Ah, ya. Entonces, mira, lo que tenemos es partir primero por este módulo. El primero al cuadrado. Esa es la primera parte. Entonces, el primero aquí es el de la izquierda. 4A. A ese lo voy a elevar a 2. ¿Qué significa? A ese número lo multiplico por el mismo. 4 por 4, 16. A por A, A cuadrado. ¿Ya? La segunda parte, al aplicar el molde, nos quedó esto. Por las multiplicaciones. Entonces, ¿cómo se hacen los números primero? 2 por 4, 8. 8 por 6, 48. ¿Ya? Y después los números de las letras. A por B, AB. Nada más. Y al final es el cuadrado de 6B. 6 por 6, 36. B por B, B cuadrado. ¿Ya? ¿Mejor ahí? Sí, sí, sí. Ahora sí. Profe, ¿y el 16 del primero, cómo lo sacó? Porque es el cuadrado de 4. Tomás Peña. Díganos, escribanos. Díganos, no sé cómo quieran. Todos son con esa fórmula. En este caso, sí. El cuadrado de binomio se identifica porque es un binomio con un cuadradito. Es que es como literal. El cuadrado de binomio es un binomio al cuadrado. Pero es eso nomás. Hoy no alcancé a leer ese. A ver qué dice. Mira, ahora vamos a ver el caso cuando es resta, pero la verdad es que es casi lo mismo. Todo lo que es restando. Todo lo que es restando. Y además, solamente una parte va a ser una resta. Esto lo voy a dejar aquí. Parece que se va a hacer algo que no se usaba esta pizarra. Ya. ¿Qué pasa cuando es una resta? Ya, ahí tenemos uno. Pero voy a usar el método general. Ahora voy a usar xy. Entonces, esto por definición es x menos y por x menos y. Esto es definición que es lo que significa un cuadrado algo por el mismo. ¿Ya? Entonces, distribuimos. El de afuera va a multiplicar a cada uno de los da letras. Es decir, el de afuera por x menos el de afuera por y. ¿Ya? Y ahora, otra vez. x por x, x cuadrado. x por menos y, positivo por negativo, negativo. x por y, xy. Después. A ver. Lo voy a escribir así. Porque ahí está negativo. Entonces, x positivo por y negativo es menos xy. Menos por menos más y por y, y cuadrado. Y, como aquí tengo, debo un xy. Y acá dice que debo otro, en total debo dos. Y fíjense, comparen esta expresión con la de abajo. El primero al cuadrado, cuando el suma es más, cuando el resta es menos, el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, es lo mismo. Gabriel se estaba escuchando, por si acaso. Le agradezco ese ánimo con ese tremendo abastezo. ¿Ya? Entonces, el cuadrado de binomio, cuando el resta, lo único que cambia, que aquí el primer signo, en vez de ser más, pasa a ser menos. Lo único que cambia. ¿Ya? Entonces, ahora que hemos deducido la resta, ya tenemos todos los casos. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos. Rufi. Dígame. Lo había preguntado, ¿qué decía en el segundo? Porque no lo veía bien. ¿Segundo? ¿Dónde borró? Ah, muchas gracias. Lo que estaba haciendo es aplicar doble distribución para ver qué ocurre cuando en vez de una suma es una resta. Y lo único que cambió era que aquí, cuando es más, el doble del primero por el segundo, en vez de ser suma de la resta. Es el único cambio. ¿Ya? Y esto lo voy a escribir más ordenado porque me quedó un superplante. Para poder hacer los ejercicios como corresponde. Vamos a hacer tres ejercicios y terminamos. A ver. Quizá no. Perdón. Ahí. Ya. Entonces, tenemos que el cuadrado de binomio puede ser más o menos. El desarrollo es el primero al cuadrado más o menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esto es el cuadrado de binomio. Es un molde que hay que seguir. Entonces, primero, ¿qué se hace? Cuadrado del primero. No, no me saqué el número porque se me hace algo juntos. Primer paso. Cuadrado del primero. Segundo paso. Suma correcta, según el caso, el doble del primero por el segundo. Esto es como la receta. El tercer paso es que se suma el cuadrado del segundo. ¿Ya? Entonces, hemos hecho esos dos. Ahora voy a resolver ese que tiene recta. ¿Ya? Para que no lo tengan que hacer en su casa. Con la tarea. Ah, y hay una modificación de la guía. Les voy a pedir que hagan todos con un cuadrado de binomio. Hay algunos que dicen abajo, elevado a tres, cámbienlo a dos nomás. Porque quiero que se manejen bien con el cubo, ya que en primero medio se hace el énfasis con el cuadrado de binomio y no con el cubo. Los que vieron el video se van a dar cuenta que el cubo es horrible. No es horrible, pero el que es más largo, es mucho más largo. Ya. 2x-3y. ¿Cómo se resuelve? A ver, otro color que no se va a profundizar. Ya. Entonces, ejercicio. 2 era x. 2x-3y. ¿Cómo se resuelve? Entonces usted puede, al cielo, escribir el molde. En este caso, como es recta, en vez de un más, aquí va un menos. Y el resto, tal cual. Ya. Entonces, el primero aquí es 2x. Entonces, usted lo puede escribir aquí y aquí. Y el segundo es 3y. Usted lo puede escribir aquí y aquí. ¿Ya? Y luego, simplemente hay que resolver. Cuadrado de 2x. O, lo que es igual, 2x por 2x. 2x por 2, 4. x por x, x cuadrado. Menos. 2x por 2, 4. 4x por 3, 12. x por y, x y. Más. El cuadrado de 3y. 3x3, 9. ¿Por qué me busco? Abajo. Ya, súper sueco. 3x3, 9. Y por y, y cuadrado. Y eso es todo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando las letras tienen una pequeña complejidad? ¿A qué refiero con esto? Cuando uno se va como al chancho con la ejercicio. Tranquilos que no es difícil. Les voy a agregar un número afuera. 2 tercios. 9a cuadrado más 6b. BC. ¿Ya? Aquí, cuando tenemos un número afuera, significa que de todo el resultado de esto, de todo el resultado de esto, lo voy a acumular por dos tercios. Entonces, primero hago un cuadrado de binomio. Y si quieren, pueden usar corchetes. ¿Ya? Y aquí aplica el molde. Cuadrado. En este caso, suma el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Uno de tantos alo se lo va a terminar aprendiendo de memoria. Y va a usar PPT para enseñar esta unidad, pero como tengo problemas con el computador, ya que el computador que puedo traer aquí no es muy actual que digamos. Es del año 2015 y hay que echarle carbón porque funcione. Tenía unos memes. Los voy a subir a la lista. Entonces, aquí, ¿cuál es el primero? Esto. 9a cuadrado. Más el doble b, el mismo, 9a cuadrado. Por el segundo. 6bc. Más el segundo al cuadrado. 6bc. ¿Ya? Entonces, los dos texos de. El cuadrado de eso. 9 por 9, 81. A cuadrado por A cuadrado es A a la cuarta. Recuerden, potencia de una potencia se multiplican los exponentes. Más. 2 por 9, 18. 18 por 6. 18 por 5 es 90. Más 18 es 108. Lo único que hice fue aplicar los tipos que le enseñé al principio del año. A cuadrado por BC, cortar y pegar. A cuadrado por BC. Más. El cuadrado de 6, 6 por 6, 36. BC por BC. B por B, B cuadrado. C por C, C cuadrado. ¿Ya? Y ahora, el paso final es aplicar que esta cosa de acá, afuera. Abajo, estoy caído. Afuera. Entonces, dos texos de nada de eso simplemente afecta a los números. Ya. Y aquí, lo más probable es que algunos no se recuerden del uso de tracciones. Espero que sí se acuerden. Pero igual es difícil exigirlo en tiempos de pandemia. Dos texos de 81. Usted puede multiplicar primero y después dividir. O primero dividir y después multiplicar. 3 y 81 están en la misma tabla. 3 por 1. 3 por 27. Y el doble de 27 es 54. ¿Ya? Entonces, aquí nos quedan 54 a la cuarta. Más. Dos texos de 108. Lo que hice aquí para escribirlo más en orden es. Primero calcular la división porque así nos achica. Tiro el número. De aquí. 3 en el 10 cabe 3 veces, sobra 1. Bajo el 8. 3 en el 18 cabe el 6. Es decir, simplifiquemos 3. Y el doble de 26 es 72. Entonces, aquí nos queda 72 a cuadrado de c. Más. Dos texos de 36. Ya lo mismo que lo muere en el 10. 3 en el 36 cabe 3 en el 3. Es 1. 1. 1 me sobra 0. Más por 6. 3 en el 6 es 2. Y el doble de 12 es 24. Ya. Eso. Y ahí termina el ejercicio. Entonces, primero resuelvo el cuadrado de binomio y después explíquense que hay algún número afuera. Como podrán ver, no sé si ahora ven por qué les decía tanto que este era el contenido más difícil del primero medio. A alguien no se le hace tan difícil seguir un monte. A mí se me hizo complicado el último. Como el último paso. Lo que pasa es que el último es largo. Y como la generación de estudiantes de hoy en día. Ah, genial, Tomás. Muy bien. La generación de hoy en día no resiste explicaciones muy largas. Y eso igual es un desafío para los profesores para que seamos lo más concisos posible, lo más resumidos posible. Extraer lo más principal de cada contenido. Bueno, en este caso no lo voy a hacer. Pero, claro, el problema de este último ejercicio es que al tener algo afuera, un número afuera, dos tercios de todo eso, se hace complicado. Porque se hace más largo. Y porque les exige fracciones. Que de hecho, ese es el otro ejercicio que quería hacer. Pero, me parece que en el video no es grave, así que están obligados a ver el video. En el video creo que lo hice un poco más pausado que en la clase. Así que les recomiendo que lo vean. Ahí creo que también hice algunos ejercicios del libro, estoy clarito. Ya, vamos a hacer uno con fracciones y ahí terminamos. Sí, pues complica más explicarlo en 45 minutos. Entonces, dice el ejercicio. Un meter es medio P. Suena como si les estuviera haciendo dolingos, me van. Medio P. Menos un tercio de Q. Al cuadrado. No, no se asusten, esto es muy sencillo. Oh, no. Aquí parece que no se ve, así que... Ah, pero está ese reflejo. No, profe, ese reflejo no afecta casi nada. ¿Y ahí? Se ve bien. Ah, ya, genial. Uf, ya. Entonces, lo voy a escribir a un ratito por espacio. Entonces, aplico un molde. Al cuadrado, en este caso menos el doble de algo por algo, más... Un chiste un poco subidito de tono. Los niños del año pasado me decían que aquí tenían unas boobies. Ay, señor, qué estupidez, pero bueno. Ya. Aquí, el primero es media P. Menos el doble del primero, media P. Por el segundo, y en este caso es un tercio de Q. Más el segundo al cuadrado, un tercio de Q. Al cuadrado. ¿Qué pasa cuando hay fracciones? Igual fue en este caso porque los numeradores son uno, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Ya. Entonces, el cuadrado del primero. Aquí, literal, literal. Es el cuadrado de cada uno de los tres. Uno por uno, uno. Dos por dos, cuatro. P por P, P cuadrado. ¿Listo? Menos. El doble de un medio, cuando yo tengo la mitad de marraqueta y la duplico, tengo dos mitades de marraqueta, me hace la marraqueta entera. Uno. Y uno por un tercio, un tercio. El que no me entendió. Dos por uno por uno, dos. Abajo. Uno por dos por tres, seis. Dos partido de seis se puede simplificar y te queda un tercio. P por Q, PQ. Más. El cuadrado de uno, uno por uno, uno. Tres por tres, nueve. Q por Q, Q cuadrado. Y eso es todo. ¿Ya? Eso es todo. That's everything. ¿Dudas, consultas? Se me complicó el ejercicio. ¿La parte de fracciones? Espera, ahí. No, no, me quiero ver. Ya. Lo que pasa es que cuando tú tienes... A ver. Profesor me enredó. ¿Cómo? ¿Se enredó? Un robot. Sí. Es que este contenido es así, Yadina, desgraciadamente. Cuando tú tienes un medio de P... Me enredé las fracciones. Ya. Es que lo que pasa es que ocurre algo bastante particular con las fracciones. ¿Se ve? Un medio de P por medio P. Como vimos en la clase anterior, se multiplica número con número. A ver, cambiémosle la letra para... O sea, el número para hacerlo un poco más difícil. Para que vean que es muy similar. Entonces, 5 medios por 5 medios, por P por P. En estricto rigor es esto lo que uno hace. Número con número, letra con letra. Y aquí, multiplicar fracciones es con el vecino. 5 por 5, 25. 2 por 2, 4. Y P por P, P cuadrado. Eso. Y eso hay que hacer aquí, aquí y acá. Solo eso, multiplicar fracciones, que es lo más sencillo porque es multiplicar. Todos los de arriba, todos los de abajo. Esta parte yo creo que también les pudo haber causado problema. Ya. Lo voy a hacer parte por parte. Y con esto terminamos. El cubo del binomio les va a quedar para el video. Entonces, ¿qué nos dice aquí? El cuadrado de esto es... Un medio, le voy a cambiar el número. Para hacerlo más difícil. Pero no es tan así. 7 y 5. Hay un dicho que dice que el que avisa no es traidor. Yo les avisé que esto era lo más difícil. Profe, una cosa. El Tomás allá preguntó de que si se multiplica y después se simplifica. ¿O no es necesario simplificar? Sí. Lo ideal es que lo simplifiques. Que siempre, si es que puedes simplificar, lo hagas. Es mejor para ti, porque imagínate que he usado una fracción con, no sé cómo, 36 partido de 72. Y después te vas a multiplicarlo por otra fracción y esos números te van a tener que ser. Rara, rara, por 36, le vas a multiplicar con este, con este. Y eso te puga mucho tiempo. Entonces, hay casos en los que de verdad conviene muchísimo simplificar. De hecho, yo diré que siempre. Ya, entonces, voy a hacerlo paso por paso con esto terminado. El cuadrado de esto es 7 medios de P por 7 medios de P. Después dice, voy a cambiar el color. Lo de al medio es el doble, recuerden que el doble lo pueden describir como si estuviera dividido en uno, por 7 medios de P por 5 tercios de Q. Y finalmente, espero que se vea. El cuadrado de esto es 5 tercios de Q por 5 tercios de Q. Entonces, ¿cómo se resuelve? Número por número. 7 medios por 7 medios se multiplica. Numerador por numerador, denominador por denominador. Para no inventar con tanta palabra erudita. 7 por 7, arriba, 49. Abajo, 2 por 2, 4. P por P, P cuadrado. ¿Se entendió eso? ¿Lo puedes repetir? El cuadrado de todo esto es eso por lo mismo. Y como tiene fracción, se multiplica número por número. 7 por 7, 49. 2 por 2, 4. Y P por P, P cuadrado. Ah, sí, 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 ahora sí. Después, todos los de arriba. 2 por 5, 10. 10 por 7, 70. Y abajo, 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. Y las letras P por Q, PQ. Estoy haciendo una muestra de lo más difícil que uno le puede exigir. Es decir, más claras fracciones y un número afuera. Eso es lo más difícil que uno le puede exigir. Más el cuadrado de este. 5 por 5, 25. 3 por 3, 9. Q por Q, Q cuadrado. Y en este caso, este no se puede simplificar. Aquí sí. De hecho, aquí, arriba tenían un 2 arriba y un 2 abajo. Es decir, se puede simplificar por la mitad. La mitad del 70 es 35. Y la mitad de 3, la mitad del 9 es 13. Vale. De ahí está. ¿Ya? Entonces, para ir cerrando. Para después atender dudas y consultas. Lo que tiene de complejo los productos notables es que involucra todo lo que hemos visto en el año. Potencias, fracciones, no hice ejercicio con decimales, entonces, y operaciones más clases. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ejercicios así, no les debería costar tanto. Pero cuando empezamos a mezclar fracciones, yo creo que ahí es donde a algunos se les apaga el switch. Pero es simplemente... No, yo eso lo entiendo. Ya, ojalá. Ojalá todos pudieran entenderlo con las fracciones, porque eso es como el nivel más difícil. Cuénteme. Antes de que se vaya, los videos que usted dice, los manda el Gmail, ¿cierto? No, esta vez no... Ah, no lo... Se me olvidó enviárselos por mail. Es que los subí el sábado. Lo grabé el jueves, pero los subí el sábado. Así que les mando el mail, la pena llegue a mi casa, que va a ser como las 4 de la tarde. Ahí, ahí, ahí. Me parece, me parece. Pero ya están en el canal. Hay algunos en los que hayan los dos. ¿Cómo, Tomás, te refiere a que haya una fracción y un decimal? ¿Qué? Sí, perfectamente puede haber uno. 7,5 menos 0,6 periódico. Y periódico va más malo todavía. Con 0,6 periódico. ¿Qué habría que hacer en ese caso? Escribir el decimal como fracción. ¿Pero qué? ¿Belén? Sí. Sí, a ver. Disculpa. La guía, o sea, la hoja de la guía que mostró en delante. Disculpa de nuevo. No, no te escuché. Que la hoja de la guía que estábamos viendo va a quedar de tarea, ¿cierto? Sí. Hicimos esos dos de acá y esos dos de acá. Aquí abajo, como la mitad para abajo, dicen cubos. Cámbienlos por cuadrado. En vez de hacer los cubos, háganlos como cuadrado de binomio nomás. El cubo de binomio es ya, o pateenlo para afuera. Y se caiga el cuarto piso, en este caso. Voy a apatar el piso. ¿Ya? Es que el cubo de binomio es largo. Cuando vean el video se van a dar cuenta. De hecho, el video se me cortó antes de terminar la grabación. O sea, antes de terminar la explicación se me cortó. Pero fue justo un ejercicio nomás que me quedó. Oje, se me ensocia esta idea. ¿Ya? Entonces, ¿dónde dice que están los videos? ¿Cómo? ¿Dónde dice que están los videos? En el canal de YouTube del colegio. Ah, ya. Pero igual, cuando llegue a la casa les voy a enviar el link. ¿Ya? Me aparece. Entonces, la tarea van a ser estos dos y los de abajo. ¿Ya? Esos dos y los de abajo. Y en vez de cubos, hagan cuadrados. Espero que los que no han asistido a hablar conozcan. La verdad es que últimamente... Muchas gracias María Jesús. Últimamente no me han enviado muchas tareas. Pero en fin. Los que sí me las envían, les recuerdo que las tareas van a tener nota. No van a ser solamente décimas como el semestre pasado. Así que, aplicarse. Ya, queridos estudiantes. Eso es todo.